La prueba de COVID-19, positivo o negativo para COVID-19 Hay dos tipos de pruebas, prueba viral y prueba de anticuerpos La prueba viral determina si tiene o no una infección actual La prueba de anticuerpos puede indicarle si fue contagiado de COVID-19 anteriormente Y si todavía está presente en su cuerpo o no Las pruebas de COVID-19 se realizan en centros de pruebas acreditados por el gobierno Tales como hospitales Algunos países tienen puntos de prueba en los que pueden hacerse las pruebas desde su automóvil ¿Qué se debe hacer si la prueba de COVID-19 es positiva? Ten en cuenta las siguientes recomendaciones Primero, es importante aislarse de otras personas Si el resultado de su prueba COVID-19 es positiva, evite las multitudes Debe aislarse en un espacio especialmente reservado como su habitación Donde no puede entrar en contacto estrecho con otras personas Segundo, las pertenencias de uso diario Como utensilios de mesa, vasos, platos, cuchara Además ropa, dispositivos como el celular, computador, portátil o el dinero en general Debe ser reservado solo para usted Si alguien quiere alguna de estas cosas No debe compartirse sin ser desinfectados previamente Tercero, asegúrese de que en su habitación La mesa, gabinetes, sillas, ventanas u objetos a su alrededor Deben ser limpiados y desinfectados con frecuencia Cuarto, tome mucho líquido y alimentos que aporten vitaminas a su cuerpo Tome zumos de limón, naranja o bebidas a base de agua Además, consuma verduras y frutas como manzanas, banano, entre otras Las cuales fortalecen su cuerpo aportando vitamina C La cual sirve para potenciar el sistema inmune contra el COVID-19 Quinto, es importante que contacte al profesional de atención en salud Como el doctor, enfermero u otro de los diferentes roles del personal médico Si siente síntomas de enfermedad como dificultad para respirar y no sabe qué hacer Comuníquese con uno de ellos Dentro de la información en los 5 puntos explicados antes Es importante que conozca que no hay una cura específica contra el COVID-19 Dentro de los hospitales, los trabajadores de la salud al examinar casos de pacientes con coronavirus Formulan tratamientos que ayudan al control de la enfermedad Durante los 10 días de aislamiento, antes de cumplir los 14 días para realizarse la prueba otra vez Y determinar si es positivo o negativo para COVID-19 Dentro de casa, no es obligatorio permanecer quieto Puede realizar ejercicio regular, alimentarse y beber mucho líquido Que ayude a adquirir vitaminas y fortalecer nuestro cuerpo La OMS, Organización Mundial de la Salud, advierte que debido al gran número de contagios por COVID-19 Es importante permanecer en aislamiento domiciliario como acción positiva contra el coronavirus Y ha compartido las siguientes pautas para tener en cuenta Si se encuentra aislado con COVID-19 y con el paso del tiempo nota que tiene dificultad para respirar y los síntomas empeoran Debe remitirse urgentemente a un hospital para ser atendido por doctores y enfermeros Quienes velarán por su salud, darán manejo a su recuperación de COVID-19 Si usted es positivo o sospechoso de COVID-19, ¿qué puede hacer desde casa? Tenga en cuenta estos 10 consejos 1. Quédese en casa si debe ir a su lugar de estudio o al trabajo O piensa usar algún tipo de transporte público como bus, taxi o vuelo Basténgase de asistir a estos espacios Permanezca en casa 2. Si siente síntomas asociados al COVID-19 Llame a su médico y consulte si lo que siente es o no COVID-19 3. Descanse, esté tranquilo y manténgase hidratado 4. Si sospecha de tener o no COVID-19, puede dirigirse al hospital y solicitar una prueba de COVID-19 para determinar si es positivo o negativo 5. Si siente que los síntomas por COVID-19 empeoran, puede llamar a emergencias El número de la línea depende del país donde se encuentra Por ejemplo, para un país el número 911 es para atención de emergencias médicas El número para llamar dependerá del país donde usted resida 6. Si estornuda o tose, use un pañuelo desechable y bótenlo en la basura O use la parte interna del codo para cubrirse 7. Lávese las manos de forma correcta Frote bien todas las superficies de las manos durante 20 segundos O use desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos un 60% de alcohol 8. Procure que la habitación donde duerme, la ducha, lavamanos y el sanitario que use sean exclusivos para usted O si debe usar un baño común en la vivienda, tenga precaución al movilizarse hacia él 9. Los utensilios de mesa, como vaso, cuchara, plato, además prendas de vestir, entre otras pertenencias a su alrededor No deben ser compartidas con otras personas, deben ser de uso personal 10. Dentro de su hogar, lugares como su habitación, muebles como una mesa, superficies como el piso, columnas, escaleras Deben ser aseados para mantener la casa en condiciones adecuadas y limpias 10. Cuando a alguien en casa se le diagnostica COVID-19, es importante ofrecer atención familiar y ayuda necesaria Para que pueda combatir el virus y recuperar su salud 10. El Centro para el Control de Enfermedades ha ofrecido algunos consejos valiosos sobre cómo ayudar a los pacientes con COVID en el hogar 1. La persona que está enferma con COVID-19 dentro de casa es importante que guarde la calma, descanse y tome muchos líquidos que ayuden a limpiar el organismo 2. Es importante asistir a la persona que está en casa enferma por COVID-19 para que siga las instrucciones de su médico como la toma de medicamentos O si es usted, la persona enferma siga las recomendaciones dadas por su médico 3. Al tener COVID-19, los síntomas de la enfermedad duran unos días 4. Y poco a poco el paciente se sentirá mejor después de una semana 4. La persona que está en casa enferma por COVID-19 sentirá fiebre En ese caso, usted podrá ir a una farmacia y solicitar medicamentos de venta libre para la fiebre Encontrando uno que ayude a disminuir los síntomas 5. Al estar aislado en casa con COVID-19, la persona debe evitar salir a realizar compras de comida, medicamentos u otros artículos que se puedan necesitar Otra persona puede realizar las compras por el paciente También se puede solicitar domicilio de entrega en el hogar de comida o medicamentos 6. Si en la vivienda se cuenta con mascotas, limite el contacto de ellos con el paciente Pida ayuda a otra persona que saque a la mascota a hacer sus necesidades 7. Es importante que la persona con COVID-19 tenga una persona que esté atenta a cualquier signo de agravamiento 8. Tenga a la mano los siguientes datos del paciente con COVID-19 El nombre completo, cédula y centro de urgencias del hospital que lo atiende Para que en caso de emergencia tenga con antelación la información y pueda llamar al personal médico para atenderlo 9. No intente trasladar al paciente en condiciones críticas sin ponerse ropa protectora 10. Las personas con discapacidad deben 10. Mantener las superficies y espacios de la vivienda siempre limpios para prevenir el COVID-19 o limitar el brote si ya está contagiado 10. La persona con discapacidad previniendo un futuro contagio debe informar a una persona de confianza 10. Cómo puede brindarle atención o qué debe hacer si se enferma 11. Si siente signos de alerta de COVID-19, busque atención médica de inmediato 11. Llame al servicio de emergencias inmediatamente si no sabe qué hacer y siente alguno de estos síntomas de alerta 12. Dificultad para respirar 12. Dolor persistente en el pecho 13. Sensación de confusión 14. Incapacidad para despertar o permanecer despierto 15. Labios, piel o piel debajo de las uñas de los pies de color gris o azulado 15. Si es así, comuníquese inmediatamente al centro médico que lo atiende o notifique a emergencias 15.